El Pueblo Por mejores años de clandestinidad No es muy difícil la ubicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado Tu vida va en ello Pero alguien debe tirar el vacío Tu infantil sueño de loco No es respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Se acaba con algo así, octavones ¡Anónimo! ¡Luchador! ¡No se os oye! ¡Luchador! 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 Pero no hay esa frente A llorar por algo También se aprende ¡Luchador! 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 Pero alguien debe tirar el gatillo ¡Luchador! 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 Pero alguien te ve, tírate el castillo. Estás asustado, tu vida va a ello. Pero alguien te ve, tírate el castillo. Pero alguien te ve, tírate el castillo. ¡Alcedo, mi amiga! ¡Vamos, mi amiga!